En la prueba piloto de la educación en Guanajuato se están buscando las bases para regresar en el mes de agosto de 2021 a actividades presenciales en todos los planteles educativos en la entidad. Pero como ya se ha informado, tan solo en el estado un promedio de 600 escuelas han sufrido saqueos y vandalismos desde que el pasado mes de marzo del año 2020 se prohibieran las clases presenciales en los 46 municipios. Ante este panorama complicado, el secretario de Educación en el estado de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, indicó que por el seguro de protección que tienen estas escuelas, ya se están reconstruyendo y se plantea una inversión de 100 millones para el rescate que ya se han estado ejerciendo. Estamos en total sintonía con lo que el diputado Juan Elías solicita al gobierno del estado y al gobierno federal respecto a trabajar en conjunto para tener las escuelas disponibles para agosto. A este momento, 450 de estas casi 600 instituciones están ya en un protocolo de reparación originado por el seguro que tienen las instituciones. Este dato justamente lo revisamos hoy por la mañana. El resto ya están programadas dentro de mantenimientos menores y mayores que tiene el Centro de Educación junto con el INEFE de cara a tener en punto las asociaciones para costar. Las que estamos adelantando también, dándole algún mantenimiento elemental, son las que van a ser casilla, van a ser parte del proceso electoral el día 6 de junio y que también esas estamos adelantando, las que están en conexiones adecuadas. La inversión que vamos a hacer en 2021 es muy similar a la que se ha hecho en 2021 y que inclusive podría ser menor. Naturalmente hoy es más notorio porque todos ponemos la atención en las escuelas a donde habrán de regresar. Pero debo decir que no es un buen dato. No teniéramos cero incidencia, robos y vandalismo, pero es un número muy similar que vamos a tener en el Centro de Educación. ¿Pero cuándo es lo que se va a invertir en esto, en la rehabilitación después del Centro de Educación? Mira, en general lo que se invierte cada año, entre mantenimiento menor, mantenimiento mayor, es cercano a los 100 millones de pesos en total. Una parte inclusive son recursos que ya se otorgaron a las escuelas, que han provocado mantenimiento desde el principio de año. O sea, no es un recurso que se está entregando por pandemia o de manera exclusiva o por el robo. Son recursos que ordinariamente íbamos a estar entre mantenimientos menores y mayores igual muy cercanos a esos cerca de 100 millones que se invierten. Informo para Noti13, Luis Rivera.